Bueno, veo a Gustavo ahí. Buenas a todos. Estamos ya para arrancar la clase. Tenemos gente anotada. A Tomasito. A Melina también veo. Bueno, muy bien. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar, me tocó los clásicos nuevamente, y otra vez hablamos sobre el Asker, y en este caso, bueno, yo tomé a Lecky, que fue un campeón mundial, el primer campeón mundial ruso, no necesariamente, no de la escuela rusa, pero sí ruso, eso muestra que en la cultura rusa el ajedrez era algo sumamente importante, que después, con los métodos de la escuela rusa de ajedrez, de la Unión Soviética, realmente, bueno, desbordaron el ajedrez del mundo, con campeones mundiales, con grandísimos exponentes, como Kasparov, Karpow, bueno, los que todos conocen. Yo la puse en un word, sencillamente, material, tiempo y calidad de la posición. Yo en estos libros, en estos temas, me basé, como creo que está bien hacerlo, en unos libros de Kasparov que se llaman Mis Geniales Predecesores, que, bueno, son bastante conocidos, y él habla sobre los anteriores campeones mundiales. Y en la parte de Alekin, él hace y define el ajedrez, lo que él entiende por el ajedrez, es muy interesante, y bueno, y es muy interesante cómo lo podemos relacionar con Alekin también. Kasparov habla del material, o sea que el ajedrez se compone de estas tres cosas, el material, el tiempo y la calidad de la posición. Bueno, ¿qué es el material? Es muy sencillo, ¿no? Es lo más fácil, lo que todos hacemos, vamos, cortamos piezas, hacemos un balance, ¿qué le llamamos? Decimos, bueno, el tiempo, qué sé, un alfil, yo un caballo, más o menos estamos parejos. El tiempo, bueno, también, ¿no? Puede ser, qué sé yo, un peón pasado, puede ser, gané, con una pieza amenacé otra, la hice correrse, entonces desarrollé una más. También son conceptos relativamente sencillos. Y después viene la calidad de la posición, ¿no? Que es el menos evidente de todos, el más difícil de todos, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver una posición y ahí empiezan a unirse un montón de cosas, porque ahí tenemos estructuras de peones, casillas fuertes, casillas débiles, ¿bien? La casilla débil a la vez, si es importante o no, porque puede ser una casilla débil, pero que ninguna pieza tiene acceso, o sea que no tiene ninguna importancia. Estos tres conceptos, material, tiempo y calidad de la posición, son los que hacen que nosotros podamos valorar y entender bien una situación de ajedrez, una posición. ¿Bien? Esto daría para varias clases, esto daría para mirar mucho ajedrez, para ver, sería muy interesante, ¿no? Porque yo en esta experiencia que tengo de dar clase, veo que estamos todos muy aferrados al punto uno, que es el material. ¿No? Y dejamos un poco, por ser algo bastante más complejo de entender, el punto tres que la calidad de la posición. ¿No? Bueno, yo perdí un peón, no quiero perder un peón, aferrarse completamente al material, ¿no? El zapiño no lo voy a sacrificar, porque después, no sé, voy a perder un final, o qué sé yo. Bien, bueno, yo dejo de hablar, de hablar de esto, y vamos a pasar rápidamente a un ejemplo. A un ejemplo que justamente eso se va a ver. Que es una de las partidas de Kasparov, se traba la calidad de las piezas, Leo Méndez, veo el chat un poco. Bueno, esta es una partida un poco larga, así que vamos a ir rápido, más que rápido, vamos a tratar de parar los puntos críticos. Más críticos. Bueno, es una partida de Lecking, del 35, contra Ewe, otro campeón mundial, que creo que esta partida es de ese campeonato mundial que gana Ewe. Pero, bueno, esta, la cuarta partida es una partida realmente memorable. Bueno, D4, un segundo, Ayo F6, C4, G6, acá se plantea, bueno, Lecking realmente es todo un precursor de este tipo de defensas, ¿no? Defensas que parecen conceder el centro, pero lo van a atacar a distancia. Esto que es tan común ahora de ver para nosotros, la India Rey, la Grunfeld, la misma defensa Lecking, ¿no? En esos momentos no era algo tan común. Lecking es uno de los que desarrolla todos estos sistemas. caballo C3, y acá se plantea la defensa Grunfeld, perdón. Bueno, acá es amplio y conocido, hay muchísimas orientes. La línea rusa es la que juega acá, y bueno, creo que esto se juega, yo no lo conozco tanto, pero creo que es más jugado con caballo F3, alfil G7, y ahora hacer dama B3, ¿no? Creo que ahora eso se juega prácticamente así. Pero la variante rusa la juega directamente con dama B3, aquí come, dama C4, alfil G7, alfil F4, bueno, acá vemos algo interesante, ¿no? En el desarrollo de las piezas. Esta dama sostiene el centro, tiene una posición relativamente activa, pero a la vez no deja claro el desarrollo delfil. Las blancas en algún momento van a tener que reacomodar estas piezas. Se traba mucho Rafa, dice, ¿será así? Gustavo, ¿cómo lo escuchás? Poneme ok, o abrí el micrófono y decime no más. Poli, ¿cómo lo escuchás? ¿Cómo más? Alguien que abra el micrófono y me diga. Bueno, a mí me va bien, dice Tomás. Bueno, buenísimo. Bueno, dama C4, y alfil F4. Bueno, acá toca el peón de C6, C7, perdón, juega C6 y torre de 1. ¿Bien? Dama C5. Ahora la apertura acá está un poco, se juega bastante distinto de esto, pero bueno, en ese momento Alec lo jugó así, ¿no? Alfil D2 y acá B5, ¿no? Acá, ya para un jugador clásico esto es bastante raro, ¿no? Porque deja este peón de C6 retrasado y va a ser posible de ataques en un futuro. Pero Alec comprende que hay alguna compensación dinámica en este tipo de ataques, ¿no? Pero vamos a ver un poquito. Dama B3 y B4. Caballo A4 y caballo A6 sosteniendo B4. Veo a Fernando Ray también, mis saludos acá. Si nos damos cuenta, Alec está bastante avanzado en el desarrollo, ¿no? Si bien generó estas debilidades, pero está aún a enrocar y sacar su alfil y completar el desarrollo. Bien, ahí vemos un poco de lo que podemos decir la calidad de la posición. La estructura de peón es más o menos, pero el desarrollo de las piezas bien. Aquí juega E3 y acá alfil E6. Dama C2 y en este momento hace enroque. Bueno, ¿qué puede pasar a Dama por C6? Rápido, uno que responda. Uy, acá me dicen y a 3. No sé cuándo era 3. Pero justo no miré en chat. Pero ahora alguien que me diga ¿qué puede pasar a Dama por C6? Torre C8 me dicen ahí. Torre C8 y Torre C8 y Dama por A6. Después vamos a ver la posición que la Dama estaba en B3. Bueno, ahí contesta Dama por C6 cae el caballo. Muy bien, sí. Bueno, Dama por C6 y alfil por A2 cae el caballo. No, Dama por C7 cae el caballo. Ah, alfil de 7 y cae el caballo. Bueno, pero puedo jugar también Dama por A6, ¿no? Dama por C6 alfil de 7 y si bien cae el caballo cae el caballo a la 6. ¿Sí? Vamos a ponerle acá fuerza que es el comienzo, ¿no? Y es lo más sencillo que tenemos para ver. Así que hay que sumar puntos ahora. Las negras pierden peón, creo. O sea que pierden peón alfil de 5 dicen. Alfil de 8 Tomás dice alfil de 5 y alfil de 5 pero vamos a decir una variante más completa, ¿no? Alfil de 5 dama por A6, ¿no? Bueno, dama por C6 después entrás en G2. Muy bien, muy bien. A dama por C6 alfil de 5 y a dama por A6 se da el cambio a este y alfil por A6. ¿Bien? Y ahí vamos a comer la calidad. O sea que el peón de C6 está intocada. Hace B3 ahora torre B8 ¿no? Para sobreproteger B4 que está a tiros de 10 en algún momento reclamaron y sigue existiendo la misma variante ¿no? De Cidam por C6. Bueno, alfil de 3 torre Fc8 ahora sí lo protege y caballo E2. Bueno, de vuelta, ¿qué me pueden decir de esta posición? ¿qué idea se les ocurre acá? ¿Cómo debemos jugar? En vez de alfil de 3 era mejor caballo F3 dice Máximo. Bueno, puede ser. Romper el centro con C5 dice Lucía Velasco. Muy interesante. Se tranca dice Nico o algo. Bueno, que se tranque yo la verdad que no sé cómo arreglarlo porque no sé si es mi conexión o qué. C5 es la jugada ¿no? Pero nosotros tenemos que siempre en la JDS intentar ver secuencias de jugadas. C5 y yo quiero que me digan qué pasa alfil por A6 dama por A6 y caballo por C5. ¿Cuál es la idea de jugar C5? Está bien, hay que romper el centro ¿no? Si ustedes me dicen C5 y no existe esa variante es muy fácil de entender que comemos en D4 y hay rayos X con la torre y la dama está claro. Pero yo quiero saber qué pasa cómo evaluamos la posición a C5 alfil por A6 y dama por A6 y caballo por C5. ¿Alguien se anima a evaluar eso y decirme está bien está mal ¿no? Puedes repetir la variante bueno C5 alfil por A6 dama por A6 y caballo por C5 esa es la variante caballo por C5 que a su vez toca la dama ¿no? Quiero que me digan y me evalúen esa variante alguien el que dijo sobre todo alfil por C5 ¿no? Hay que ser responsable en el ajedrez. Bueno ahí se anima está mejor el negro bueno muy bien dama 5 yo pensaba como idea capaz se puede preparar ah bueno ya echaron para atrás muy bien Lucía está muy bien animarse a decir las jugadas perdería puntos bueno me gusta lo que dice igual el tema de la pérdida del fil blanco puede ser complicado bueno muy bien dieron con el punto C5 es una muy buena jugada y bueno y acá vamos a empezar a ver un poco las ideas que ya se veían en Lasker ¿no? y que se ven en Alecki y que se siguen viendo a lo largo del siglo XX en el ajedrez ¿no? y hasta ahora ¿cómo se sacrifican peones o se sacrifican piezas para encontrar buenas posiciones? ¿bien? buenas posiciones para encontrar debilidades en el bando opuesto ¿no? no es porque sí no son bravuconadas en el ajedrez romántico a veces se sacrificaba para uno decir uh, mire le gané por esto esto por lo otro esto está bastante verificado desde el punto de vista cítico ¿no? y si ahora lo vemos en computadoras que son ideas que salen prácticamente solas ¿no? el sacrificio de un peón dos peones y uno dice ¿y por qué esto? y bueno acá lo vemos c5 alfil por dama por caballo por y fíjense como este caballo que está en una punta viene al centro come un peón ataca a la dama ataca al alfil de alguna manera porque puede comerlo en algún caso y doblarle peones o ahora no porque está la dama atrás ¿no? y todo por qué por lo que decía Lucía estas casillas blancas de Eguiles y la muy buena posición de esta dama que le va a costar al rey enrocar ahora si enroca cae el caballo de dos ¿no? pero fíjense esa es la compensación únicamente acá lo está poniendo realmente en en problemas al blanco ¿no? tiene la torre en una columna abierta el alfil en una buena posición todas las piezas negras están en muy buena posición en muy buenas casillas bueno acá hay una jugada muy buena que no hizo Ewe que es la jugada E4 que acá lo está diciendo Fernando Rey muy bien Fernando Rey debería jugar E4 hizo Fernando Rey muy bien E4 bueno no jugó E4 acarró un poco el camino y jugó sería otro capítulo ¿no? la línea con E4 tampoco es tan claro tampoco digamos que con E4 porque con E4 el caballo de 7 vamos a ver un poquito con E4 parece caballo de 7 también ¿no? que ahora va a comer el C5 y capaz que recupera el peón y acá vemos la fuerza de los alfiles en la diagonal y en el centro lo que hablábamos al comienzo de las ideas de Alec bueno de las ideas de la Jerez más hipermoderno le damos el centro entre comillas pero se lo hallacamos a distancia bien acá caballo F4 bueno una jugada activa acá E es alfil G4 bien siempre buscando iniciativa pero vamos a ver cómo vamos a reaccionar ¿cómo deberían jugar acá las negras? ahí va y a F3 pregunta Maxi y ojo ahí va algo que me olvidé de comentar que muy bien acá está ahí Fernando Rey el rey está en el centro Fernando Rey comenta que el rey está en el centro y a él le preocupa bueno acá me tengo que ir dicen al fil F5 al fil D7 no hay alguna otra idea yo metería 5 dice Fernando Rey muy bien muy bien yo metería 5 plantea exactamente hizo E5 ya que comer está atacando el caballo fíjense que comer no se puede porque cae el caballo tocando la dama como son dice que como no son piezas de Fernando Rey se anima bueno caballo de 3 y ahora ¿cómo seguimos Fernando? de vuelta Fernando tira E por D4 ¿qué opinan a E por D4? ahí se anima a calcular un poco E por D4 F por G4 E4 dice máximo yo les plantearía calcular comer en D4 vamos a hacerlo como ejercicio a ver si nos animamos a encontrar como comer en D4 y qué van a hacer las blancas después de que las negras coman en D4 y si nos animamos a evaluar esa posición Juan Pablo dice no veo por qué no E4 dice por qué no bueno está bien pero yo planteo 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 comer el D4 después podemos ver el D4 por ejemplo vamos a mirar a E4 puede aparecer esta línea que no es una maravilla pero solidifica un poco todo tocarle alfil no sé póngale que coma coma y alfil acá y ya no es tan fácil para el negro encontrar cosas si bien obviamente esta posición es jugable estamos de acuerdo ya que E4 es jugable yo les planteo ver E por D4 y ahora no estoy viendo E por D4 E por D4 bueno pero está bien E por D4 E por D4 pero qué pasa si nos comen en G4 no nos olvidemos de eso no no daría un poco más de miedo que nos coman la pieza ahí va E por ahí va E por D4 F por G4 E por D por E3 alfil por E3 el rey blanco tiene siempre un rey F2 dice máximo pero ahí justo hay caballo por G4 vamos a mirar un poquito esas variantes bueno eso que se jugó E por D4 dos signos de admiración le ponen los comentaristas F por G4 se mete en todo el lío un comentario aparte acá decían comer pero bueno comer sí ya no tendría gran problema porque ahora consigo lo que conseguía más o menos lo que quería o dar un jaque el rey que quede un poco en banda meter mi caballo alfil F5 ya nomás con esto o capaz que ni esto capaz que alfil F5 o damos el jaque a ver me gusta alfil F5 capaz porque tampoco puede enroscar porque hay un torre por caballo ¿no? y ya con esto consigue consigue clara ventaja ¿bien? porque por ejemplo si acá en roca si acá juega acá está amenazando torre por caballo y dama por caballo ¿no? al estar que va ¿bien? entonces sencillamente al comer tiene que comer y acá come perdón acá come se jugó eso ¿sí? alfil F3 y caballo por Q bueno alfil F4 y acá ¿cómo seguiríamos de negras? pero hay que ver alfil F3 lo dicen por ahí muy bien alfil F3 se jaquea algo ¿no? ese jaque es muy importante porque ahora hace que tengamos que jugar prácticamente torre de dos incluso acá ya empiezan a caer a quedar los caballos colgados entonces hace torre de dos y acá viene una secuencia bien interesante ¿dónde dicen doblete caballo E3? bueno por ahora está elfil de F4 que con el casilla ¿no? torre por C5 si alfil B8 bueno si alfil B8 no sé si se vio ahí pero ¿cómo seguimos si alfil B8? dama dama jaque jaque en el único lado queda jaque ¿no Fernando? bueno si alfil B8 vamos a mostrar esta línea dama dama E8 y ahora a donde vaya hay un reblete en el 3 y gana la dama bien esa línea entonces acá hubo caballo por C5 dama por C5 dama por C5 ahí reclama como torre 8 como una jugada interesante buena pero hay quien juega dama por C5 y alfil por B8 muy bien acá dama E7 y acá entramos en otra secuencia donde las las negras van a se van a dar unos cambios ahora lo vemos y acá le da el doblete y llegamos a esta posición ¿no? esta posición que es súper interesante perdón ¿cómo evaluaríamos esta posición? ¿alguien se anima? Nico me dice D por E5 pero no entiendo bien en qué línea ¿alguien que se anime a evaluarme la posición esta? le vamos a dar algún punto ¿mejor? ¿peor? ¿ganado? ahora que está de modo de usar módulos queda el módulo a ver con el alfil de las negras está mejor que el de las blancas parece más cómodo jugar para las negras muy bien a mi me gusta más el negro ya que la dama parece más activa muy bien que las dos torres mejor el negro ganaba con dama E5 dice Nico a 7 a 5 piden por ahí mala para las negras bueno de todo y ahí pegaron en el clavo también varios están dando el tema acá es la descoordinación de esas torres y que la dama contra un rey un poco desprotegido es bastante más fuerte ¿no? por ahí está lo que podemos evaluar como como me dicen ahí máximo dama G5 2 signos de miración puede ser ahí podemos evaluar que la dama realmente en esta posición es mucho más fuerte que las torres ¿no? igual no está del todo resuelto esto hay todavía algunas posibilidades para las negras para las blancas perdón bueno acá las negras se hicieron un aire piden da más hack pero bueno se hicieron un aire largo con H5 torre de 1 y ahora sí les propongo que me den una jugada buena bueno A3 desarma el alfil no estoy tan de acuerdo ¿no? porque A3 va a venir una 5 Poli dice que me parece que va mejor el negro ya que tiene los mismos puntos pero hay dos piezas de blanco que no están siendo de utilidad y el rey está más expuesto muy bien Poli bueno vieron que ahí está lo del principio ¿no? no estamos hablando de material o sea sí hablamos de material pero evaluamos otros conceptos ¿no? seguridad del rey actividad de las piezas todas cosas mucho más difícil menos tangibles ¿no? y es justamente a eso que nosotros tenemos que intentar cuando jugamos al ajedrez exponernos a todo eso que es bastante más difícil de cuantificar a mí me gusta poner alfile en otra diagonal es muy tentador debe estar de acá ¿no? porque está como estorbando todo el movimiento de las piezas de la torre por la columna del rey incluso Fernando Rey propone jugar alfile G7 no sé cómo pero llevar alfile H6 dama C6 y dama G5 bueno muy bien todas esas ideas están bien ¿no? acá yo creo que es muy interesante que el gran problema acá de las blancas son las casillas negras ¿no? y si bien el alfile domina algunas casillas negras capaz que también la dama podría incursionar ahí por eso acá creo que ahí lo dice Fernando Rey la buena jugada aquí es alfile G7 ¿no? está bien por un lado retira está el fil que está muy bien ahí que hace que la torre pueda molestar pero acá empiezan a armarse máquinas ¿no? y coordinaciones y ciertas geometrías de jaques con la dama y el alfile bien acá se eche 3 un poquito sabemos para qué bueno continuamos el ataque como alguno lo pedía por ahí con A5 ¿no? nosotros acá no tenemos tampoco muchas muchas otras piezas muchas otras cosas para hacer con A5 A4 estamos en algún momento amenazando debilitar y abrir más la posición que deberíamos hacer eso ¿no? abrir la posición siempre bueno A5 alfile F4 dama E4 centralizando la dama alfile C7 y aquí dama Hacker y re B1 y de vuelta les propongo que me digan jugadas para él una jugada que parece bastante sencilla ¿no? en vez de dama E4 A4 a ver acá perdón vamos a volver un poquito porque yo capaz que voy un poco rápido dice que en vez de dama E4 A4 bueno está es posible pero dama E4 A4 ojo ¿no? yo creo que una jugada de este estilo centralizando la dama amenazando una pieza parece que no puede estar mal nunca ¿no? bueno ahí concuerda conmigo Fernando el rey muy bien alfile C7 y aquí bueno yo les les pediría que me dijeran alguna jugada otra bien Hacker rey B1 y ahora ¿cómo continuamos? una secuencia ahora sí A4 dice Lucía bueno pero ahí va de vuelta ahí va si A4 B3 y si peón por supongo que dama Jaque y si rey C1 ¿cómo seguimos? estamos de acuerdo con A4 yo quiero que me diga máximo digo máximo porque me está poniendo ahí A4 con dos signos alfile H6 y rey C1 bueno ahí va A4 peón por B3 peón por dama Jaque rey C1 y ahí me dice alfile H6 bien así fue la partida pero alfile H6 no es la mejor jugada ¿alguien se animará a buscar una jugada mejor que alfile H6? o sea les estoy dando como como variante A4 peón por B3 A por B dama por B3 rey C1 alfile H6 obviamente ahí hay que hacer torres de 2 ¿no? pero hay una jugada mejor vamos a avanzar porque esta secuencia es bastante obligada si queremos ganar la partida ¿no? muy bien ahí máximo creo que fue me planteó que alfile H6 obviamente es una jugada superhumana pero ahora los módulos están encontrando otras ideas dama A3 dama E3 y luego dama A3 ¿qué diferencia hay con hacer dama E3 y después dama A3 a ver alfile H6 no es mate porque tapa ¿no? con torre 2 pero que me digan dama E3 me gustó pero quiero saber qué pasa por ejemplo a torre C D2 qué pasa a torre D2 la otra les propongo ahora dama E3 y que me vayan diciendo cuáles son las respuestas del negro ¿se entiende? dama E3 y que me digan las respuestas del negro y después las comparamos con alfile H6 ¿se entiende? bueno pero ¿cómo se capturará una torre? no está bien me están diciendo ahí Felipe Reina A3 está bien Reina A3 puede ser yo les propongo que me digan variantes para dama E3 ¿bien? ¿qué pasaría? acá no hay tantas ¿no? hay torre D2 esta torre D2 y rey B1 me gustaría que me digan a cada una de las líneas cómo vamos a responder porque si torre D2 dama E1 jaque bueno pero si torre D1 ahí alfile H6 bueno muy bien vamos sacándola de poco y gana la torre muy bien ¿vieron eso? torre aquí torre D2 dama aquí única porque el rey está agarrado y acá alfile H6 rey acá le comemos la torre muy bien bueno nos faltan algunas ¿no? y si torre C2 hay que ver dice Fernando Rey dama E3 torre D2 dama E1 torre D1 alfile H6 gana muy bien máximo es Sol dice alfile H6 pero estamos viendo Sol concentrate en esta jugada dama E3 dama E3 torre D2 pero Candela de vuelta concentrémonos en dama E3 muy bien ahí ¿no? ahí ¿quién dijo esa línea? Candela no acá Fernando Rey aquí la otra posible es esta aquí y dama Hacke ¿no? y comemos el alfile ¿bien? con el alfile en el aire perfecto bueno acá la otra línea que decíamos era Rey B1 acá bueno acá también tenemos esta línea ¿no? alfile H6 Rey B1 dama B3 no podemos tapar en B2 porque nos come la D1 y no podemos ir acá porque nos dan este matecito o sea que ahora a dama Hacke hay que ver qué pasa Rey B1 no se escucha no se escucha capaz porque no estoy hablando la pregunta es ¿qué pasa dama E3 Hacke Rey B1? es la línea que nos falta resolver es interesante ¿no? que ahora el Rey lo estamos ahí va muy bien ahí José Luis Rodríguez aquí sabemos que de torre no podemos tapar por las líneas que ya vimos y acá aparece dama A3 y amenazamos mate al fondo bien bueno y la torre sí sale de la segunda y mate en B2 está claro ¿no? ¿está? entonces acá con dama E3 ganaba y me piden dama A3 pero bueno vamos a detenerlos en la que jugó Alekin que fue alfil H6 ¿no? tampoco digamos que podemos condenar a nadie por dar este Hacke realmente es una jugada muy humana que hace que tape de alfil y bueno la posición está cada vez más para las negras aunque hay algunas cosas que resolver todavía torre D2 bueno dama por A4 con el que comerlo por supuesto la clavada la mantenemos alfil E5 con amenazas ahora ¿no? hay que jugar con cuidado el ajedrez esto se lo digo por experiencia hay que jugar con cuidado hasta el final y no creerse ganado cuando todavía el otro tiene recursos ¿no? Rafa dice si alfil H6 torre D2 dama A3 torre B2 dama C3 gana torre o pieza a ver acá ¿cómo es la línea? torre D2 dama A3 torre B2 pero ¿por qué torre B2 sino rey D1? digo yo parece que rey D1 es un poquito mejor dama A3 y rey D1 y un poquito mejor ah dice acceder por D2 a rey por D2 acá lo come acá de vuelta alfil E5 y revisar siempre los recursos del rival este sencillo puede ver pero aquí hace rey H7 y acá hay otra pequeña imprecisión también humana de retirar el alfil a C3 y no a D2 que parecía mejor fíjense que es la jugada cuanta así que estaban apurados de tiempo los dos bueno ¿a alguien se le ocurre cómo seguir acá? ¿a alguien se le ocurre? ¿a alguien se le ocurre? alfil por torre cortan por gozano ahí y dama F4 bueno yo qué sé no sé porque en todo caso no, no dama B5 no hay apuro por comer bueno dama B5 es una jugada sumamente interesante porque aunque acá haya muchas piezas dama B5 prácticamente pone a las blancas en una posición de sub 1 ¿no? por eso no me gustaría comer acá porque fíjense que interesante y jugar como dice Dama B5 y jugar y jugar ¿no? porque acá rey de 1 que podría ser una escapada es mantel una en F1 el rey ahora no puede venir acá no sé qué jugada se les ocurre acá que pueden hacer torre A2 por ejemplo G3 bueno G3 justamente es la que jugó pero G3 también hay dama Jaque y dama por peón ¿no? al fin G7 sí bueno no al fin G7 no me gusta ¿no? porque está el fin en todo caso que como la A la torre ¿bien? torre B2 me exigen ahí intentando que gane un tiempo está bien el tema es que a torre B2 hay dama C6 ¿no? y ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa dama C6 y que amenazas? ¿quién me dice? toca C3 y amenaza dama por G2 ¿ve? lo bueno es mantener siempre las piezas clavadas ¿no? no tentarse rápido a comer en D2 porque puede ser mucho más fuerte este alfil que la torre ¿está? a esa línea de vuelta dama aquí toca el alfil y si torre C2 dama por y claro con eso mucho ¿no? porque aparte va a caer esto bueno ya la posición es ganada entonces a dama B5 hacia el fil D4 ¿y cómo continuamos acá? vamos que quedan pocas jugadas estaríamos terminando la misma idea con NG2 pero ¿cómo? ¿cómo? sí pero dama D5 ahí va dama D5 tiene el problema que hay rey D1 y queda defendido G2 ¿no? dama D2 es mucho más fuerte dama D2 ahora el rey no puede irse porque cabría una torre entera y amenazamos dama por G2 bueno la dama D2 continúa con G4 dama D1 jaque rey B2 ahora sí come y acá es la última parte bueno es juega las negras y la partida termina bueno a rey D2 hay que ver qué pasa el fil F6 ¿no? 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 bueno veo que por unanimidad dicen al fil C1 y a torre C1 ¿se la vieron? dama D4 muy bien gana el al fil ahí va cambia el al fil y bueno dama C1 no candela que está la torre muy bien bueno al fil C1 es la jugada acá la única chance de que rara el negro es que jugara esta por ejemplo y se mete en un perpetuo no tontería pero bueno puede pasar bien bueno yo creo vamos a volver un segundo a la notación y a la posición de la apertura y y ver esta posición ¿no? ya estamos en los comienzos del ajedrez más más estudiado ¿no? más profesional como quien dice ¿no? los primeros este a partir es en el año 1935 ¿no? el Asker ya era un innovador en eso en preparar a los oponentes en preparar las aperturas y las defensas y bueno y esa preparación como también introdujo ideas tan nuevas como esta ¿no? donde la calidad de la posición a veces está por encima del material ahora en el ajedrez eso es permanente ¿ya? yo moriré diciendo eso porque veo que a veces muchos y algunos están acá en esta prestigiosa sala se aferran a un peón ¿no? un miso así que espero que la autoridad de la equin sirva para intentar cambiar esas cosas ¿estamos? a mí me gustan estas posiciones sí, sí, sí a mí me gusta pero bueno más allá del gusto creo que a veces es un el ajedrez no entienden así ¿no? o sea me refiero a todos quiero decir no es una cuestión de estilos únicamente a veces hay jugadas que están bien y a veces hay jugadas que bueno que realmente por tener un poco de material nos quedamos con las piezas todas mal ¿no? esa valoración va más allá de los estilos y los gustos muy bien bueno mañana es la próxima la siguiente ¿no?